...en México, sino porque yo estuve casado con una vieja que grita ¿Me estás oyendo? Ese pinche no es que soy yo Por mi culpa, a todos los hombres mexicanos los han denigrado ¿Sí o no? ¿A qué hombre le gusta que le digan Me estás oyendo, infotil? Rara, dos patas, le saludas la tuya Lo tienes de tamaño de dominico ¿Qué es eso? La pinche vieja se enojó porque A ver que levante la mano todos los que han ido de luna de vía de Acapulco ¿Cuántos somos? No, si ya soy un cojodido No hombre, cuando me la llevé a la pinche Me llamó a la pinche paquita Que me viendo del pinche clavado Luego me la llevé con el pinche revolcadero Toma Y luego terminamos en la laguna de tres palos La quitaron, esa chingadera nadie llegaba La verdad es que a mí me gusta trabajar aquí en Houston, Texas